Wey, tonansin, tonansin, wey, tonansin Dendecillos, dendecillas, les tengo un videito de agradecimiento y de anuncios Así es que no se despeguen porque están en el... Chaneque TV Muy buenas tardes, aquí ya se está ocultando un poquito el sol y es invierno, está haciendo frío Por eso tengo un poquito carraspeada la gran gente Pero muy contento, muy contento de estar aquí ya ahora Compartiendo con sus rostros, sus corazones, pues a veces información Y en esta ocasión, pues unos saluditos y algunos planes que tenemos a futuro Así es que vamos a comenzar Estamos cerrando la primera temporada del Chaneque TV en el 2019 Los últimos dos meses estuvimos ya subiendo los videos Aunque fue un trabajo prácticamente de todo el año Entonces pues estamos muy contentos por iniciar un nuevo ciclo Que coincide con el calendario gregoriano Nosotros en Anáhuac hay diferentes cuentas del tiempo dependiendo de la zona Y en el centro, en el valle de Anáhuac, pues bueno, es hasta marzo Nuestro inicio de año Pero pues nosotros hicimos coincidir con el calendario que prácticamente todo occidente vive Pues el cierre de la primera temporada y el arranque de la segunda Así es que pues como agradecimiento este videito se llama Tla Sokamati Muchas gracias Y vamos a dar a conocer los nombres de los que nos estuvieron escribiendo ahí en YouTube En esta plataforma para que pues puedan seguir recomendando y seguir haciendo sus peticiones Primero tenemos a Crossman Conecta Bueno, esa es una mención muy especial porque fue el primer suscriptor Es un compañerito youtuber, ya hicimos una colaboración con él Les recomiendo mucho su canal, se llama Crossman Conecta Con doble S, aquí abajito ya está el nombre Suscríbanse y tiene que ver mucho con la cultura urbana Un agradecimiento muy muy especial a este compañerito Roberto Petrio Cielet es una persona que escribió ahí Desde el primer capítulo del que le dedicamos al libro de Velasco Piña Y nos pidió que si hacíamos la lectura, la reseña del libro de los gobiernos socialistas de Anáhuac Del doctor Romero Vargas y Turbide La lectura ya la hicimos hace muchos años y por supuesto pues vamos a compartir aquí Y es la segunda vez que nos hacen esta petición Así es que pues dependiendo de cuántas veces nos pidan también sus recomendaciones Entonces nosotros vamos a también hacer las reseñas de los libros Claudia Jam, ella pues nos dijo que pues sí, que obviamente compartamos más literatura Selena Cortés Mares, cuando subimos el top 4 de nuestras rolas Bueno, mis primeras rolas con sonidos ancestrales Ella también hizo digamos como el esfuerzo de escribir muchas rolas que a ella le inspiraron Y por supuesto pues que la mencionamos aquí Chispa Cabulilla, un compañero de camino contracultural de hace muchos años Pues cuando fue ese mismo top de la música, de las rolas Pues nos dijo que ojalá y pudiéramos hacer un video donde platicáramos de cada uno de los instrumentos ancestrales Son muchísimos, yo creo que le vamos a dedicar un video a cada uno de ellos Porque son muy profundos, muy profundos cada uno de los conceptos que tiene cada instrumento Daniel Ábrego es un escritor, tiene muchísima obra, muchos cuentos Y tiene una serie que se llama Cuentos del Viento del Sur Y en esta serie pues muchos son como con esta digamos identidad anahuaca Con esta identidad de nuestro pasado ancestral Así es que por supuesto ya nos mandó en PDF los libros y pues los vamos a leer Bueno, las lecturas, los capítulos y también los cuentos Entonces pues por supuesto que vamos a hacer la reseña en un futuro Home Maseguali Maseguali hace música ambiental con sonidos ancestrales Y bueno pues en un futuro vamos a tener una entrevista con este compañerito Carlos Coat, de los últimos que escribió Nos está pidiendo que demos a conocer información sobre las bodas ancestrales Que la conocemos nosotros como el amarre de tilma Por supuesto que vamos a dedicarle un capítulo A este enlace que hay entre la ceremonia antigua y la ceremonia contemporánea de las bodas Así es que por supuesto que lo vamos a hacer Y pues no me queda más que agradecerles a los pequeñines A Malik por supuesto que siempre está al pendiente Es la semillita, es el duendecito A Oli que también nos visitó hace poquito Y que es hijo de un compañero que también apoya mucho al chaneque Que es un troll, un amigo troll de los duendes Que bueno pues tiene esta actitud luego de troll también Con este gusto los saludamos a los dos de una vez Vamos a tener muchas cosas a futuro Ya grabamos la entrevista con Nahuales Negros Que son los que se dedican a ambientar el chaneque TV Vamos a tener entrevista con un amigo Que nos va a hablar del instrumento Con el que se hacían las cuentas en el antiguo Anáhuac El Nepohualzinsim Y pues vamos a tener muchos temas más Relacionados con libros, con música Con documentales, con películas Y con todo que tiene que ver Que es muchísimo Este resurgimiento de nuestra cultura ancestral Así es que si quieren seguir recibiendo esta información Díganos en las redes, aquí en su canal de YouTube En Facebook estamos también como el chaneque TV Y ya vamos a abrir el Instagram también Como el chaneque TV Así con K TV Ahí nos van a encontrar en todas las redes Para que sigamos compartiendo Y pues recordarles que En febrero Tenemos ya la reactivación del temazcalito Que ha salido también en el chaneque TV Aunque no lo hayan visto muy bien Búsquenlo por ahí Está la entradita del temazcal O la temazcali también La vamos a tener en febrero Y entonces pues aquí en el chaneque Vamos a dar a conocer Qué días se va a correr el temazcal Por supuesto con la guía De Chignahu y Hecat Entonces Dendecillos, Dendecillas Va a haber mucha actividad Este digamos ciclo del calendario gregoriano Y por supuesto pues ya en marzo Celebraremos el año nuevo Así es que Dendecillos, Dendecillas Si quieres saber Si quieres conocer Y si quieres divertirte Pórtate bien porque ¡El chaneque TV! ¡Gracias!